Hoy es un día de sol, me siento bien Hay muchas cosas que yo puedo hacer Oh, si tú quieres, hazlas también Pues hay un mundo muy grande que espera por ti, por mí Mira a tu alrededor y que verás En cada esquina nada es igual No, no hay más lugares para estar Oh, si, pues es un mundo muy grande que espera por ti, por mí Camino a Isla Verde Era temprano en la mañana Y Pip, Quack y Betty Roja intentaban pensar en una nueva aventura Me estoy pensando demasiado Además no hay nada nuevo que podamos hacer Lo hemos hecho todo, ¿cierto? Sabes, Quack, por primera vez tienes razón El parque, la presa, el basurero, el bosque Hemos explorado todo el mundo Bien, como no tenemos más aventuras Creo que iré a Isla Verde A descansar, ya saben Nos vemos Espera ¿Isla Verde? No hemos ido allá, Betty Roja Tienes razón Lo olvidé Aún tenemos una nueva aventura Es un lugar increíble, les aseguro, pero no pueden ir, es muy triste Bueno chicos, me voy, adiós Así que, nos vemos Espera ¿Qué? Tienes que ayudarnos a llegar allá ¿Pero cómo? No pueden nadar, lo recuerdan ni volar No hay forma de que ustedes lleguen a Isla Verde, Petit Roja Lo siento, lo siento mucho Mucho, mucho, mucho ¡Ey! Puedes llevarnos Quack quería ayudar a sus amigos Y realmente lo hizo Está bien, este es un trabajo que necesita de una precisión absoluta y de sincronización Así que cuando digan salten, ustedes simplemente... Mejor Bueno, eso lo resuelve todo, supongo No puedo llevarlos a los dos Mmm, qué lástima ¿Por qué no llevas a uno de nosotros ahora y luego regresas por el otro? Es una gran idea ¿Quién puede ir primero? Porque fue el de la idea A menos A menos que no creas ser lo suficientemente fuerte ¿Yo? ¿Fuerte? Puedo nadar por siempre, incluso más, me parece Salta, Pip ¡Aquí vamos! Adiós Adiós, Petit Roja Nos vemos en Isla Verde Adiós, Pip Adiós, Quack Fue un largo viaje Pero emocionante Pip tenía miles de preguntas Hay muchas aves en Isla Verde Hay insectos ¿Te vuelves verde cuando llegas? ¿Por qué no la llaman Isla Azul? ¿Por qué no la llaman Césped Verde? Y la Isla del Árbol Café y Verde Estoy bien Estoy bien, aquí es Ya puedes desembarcar Bien Regresaré Pronto Isla Verde Mientras Pip hacía historia como el primer pollito en llegar a Isla Verde Petit Roja esperaba pacientemente su transporte ¿Dónde está ese pato? Ya debería estar aquí Ahí estás ¿Estás bien? Ya ves un poco cansado ¿Cansado? Pobre mía, soy un pato en los patos nunca Se gansan nunca Te saltan ¡Pierda! Y así una vez más Guac chapoteó a Isla Verde Petit Roja no tenía ninguna pregunta que hacer Pero tenía una canción Isla Verde No puedo esperar A ver la isla llamada Verde Va a ser muy genial Oh no puedo esperar Oh no puedo esperar Gracias.